Somos Sonia y Mary, nos encontramos en Dakar, Senegal. Hemos venido como voluntarias, como profesora y enfermera, en un poblado llamado Tucars, en la región de Fatik. Actualmente nos encontramos en Dakar sin poder volver a España. Por lo que está pasando, nos aconsejaron volver. El problema es que no hay vuelos, todo cancelado. Ministerio, consulado y embajadas se lavan las manos, nos han dejado tiradas. Estamos aquí en el consulado y lo único que han hecho es que firmemos un papel, rellenando nuestros datos, pero que no nos pueden decir qué pasará, si nos podrán repatriar o cuál es la situación. Dicen que durante unos 30 días, para poder cuantificar cuántas personas se encuentran en la nacionalidad española, cuántos españoles se encuentran en esta situación. Pero esto puede durar, como muchos nos han dicho, unos 30 días, un mes, y luego también tampoco nos lo han asegurado. Así que a lo mejor, muy bien, somos 150 españoles aquí en Senegal, en África, en Gambia, en Kenia, en donde sea. Nos quedamos aquí. Sí, entonces por la situación de pandemia, obviamente queremos volver a casa, porque allí estamos mucho mejor. Aquí no hay condiciones de higiene, hay falta de higiene, mucha suciedad. Estamos expuestas con más precariedad al virus, entonces obviamente queremos volver a nuestro hogar, pero no hay manera, vuelos cancelados, había un vuelo de Dakar a Madrid, está todo lleno. Gracias al comunicado que habéis enviado hoy, el Ministerio Español, confirmando que había un vuelo de Dakar a Madrid. Nos parece perfecto ese vuelo. ¿Dónde pongo mi asiento? En el ala derecha o en la izquierda. Por favor, difundir el vídeo, difundir tweets, que esto llegue a todos lados, por favor, y que entre todos hagamos algo, porque no parece que nos dejen aquí tiradas. Nuestros derechos como nacionalidad española no nos pueden dejar de esta manera aquí en África. Esto ni en situaciones de guerra se ha visto, de extranjeros que se han visto en situación de guerra, al minuto número uno ya estaban en sus casas seguros. Esto es una pandemia, tampoco estamos seguras, y aquí nadie nos ayuda, nos felicita nada, no nos dan información. Pedimos, por favor, que se difunda el vídeo, que entre todos podamos hacer algo para que los españoles que están como nosotras y podamos volver a casa, o sea, no hay salvo, y exigimos una repatriación o algo al respecto. Nos han dejado aquí tiradas, no nos pueden dar más información, y nos encontramos en una situación muy complicada, y eso está yendo a las manos si queremos una solución y ya. Así que, por favor, que se difunda el vídeo, vuelva a repetir, y que entre todos hagamos algo y queremos volver a casa. Tenemos familias preocupadas, estamos aquí como primer voluntariado, nunca habíamos estado en África, y aquí, como he dicho antes, es mucho más complicado la situación de pandemia. Estamos expuestas a más suciedad, a más falta de higiene, y estamos más preocupadas que si estuviéramos en nuestras casas. Así que, por favor, pedimos ayuda. Gracias. Gracias.